La Procuraduría General de la República, PGR, en Veracruz inició una carpeta de la investigación en contra de un hombre que transportaba a 136 migrantes centroamericanos. De acuerdo con las primeras indagatorias, personal de la Policía Federal puso a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación al hombre que trasladaba a los extranjeros sobre carretera Latinaja-Cosolicaque, tramo Nuevo Teapa, la venta. Se informó que fueron agentes federales quienes aseguraron al conductor de un tractocamión con semirremolque, tipo caja refrigerada, con placas de circulación de servicio de autotransporte federal que se encontraba estacionado por una aparente descompostura sobre la vialidad. Les brindan ayuda ya que, de acuerdo con un comunicado, cuando le brindaron ayuda, los agentes federales escucharon voces provenientes de la caja de refrigeración, por lo que al realizar una revisión localizaron a 136 personas extranjeras de nacionalidad hondureña, guatemalteca, salvadoreña y nicaragüense. Por lo que el detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación por su probable responsabilidad en la Comisión del Delito de Transporte de Extranjeros previsto y sancionado por la Ley de Migración artículo 159 fracción 3. En tanto, las personas extranjeras fueron remitidas al Instituto Nacional de Migración en el municipio de Acayucan, el Universal, LCG 30 de marzo de 18, DAW.